Hola, buenas noches. Otra vez les tengo otro mensajito que les quiero dar. Fíjense que les quiero compartir. Esta semana tuve un evento que no le deseo en realidad a nadie. Una personita con la que yo estaba trabajando. Un cliente, cliente mío, y estábamos trabajando evidentemente remotamente, cada quien en su casa, vía mail y tal. Estuvo en contacto durante un mes, realmente no la conocí. Pero se enfermó la semana pasada, después 11, y falleció el día de ayer, que fue lunes. Me duele mucho, me pegó, me impresionó mucho, tengo que decirlo, porque era una mujer joven. Porque quiero decir que fue una mujer siempre muy encantadora y amable en su trabajo, en su trato. Y que además se enfermó haciendo su trabajo, porque como saben, mucha gente no puede dejar de ir a trabajar. No odio su nombre por respeto a ella y a su familia, pero quiero decir que de verdad me pudo ahora. ¿Por qué se los comparto? Porque esta mujer tenía 40 años, no creo que tuviera más, es lo que yo le calculé, porque bueno, me mandaron finalmente una esquela con su carita. Y me pareció tremendo saber que en cuatro días pasó a otra vez. Me pareció de verdad muy impresionante, esa es la palabra. Me dejó muy conmovida y muy consternada. Y por otro lado, y simultáneamente, una de mis mejores amigas en la Ciudad de México, yo no estoy en la Ciudad de México, resulta que sus papás, los dos, se contagiaron de coronavirus. El papito tiene 81 años, está ahorita luchando por su vida, está sumamente delicado. Un señor de 81 años, que sabemos que eso no está a su favor. Aunque por el otro lado está a su favor, que no tiene hipertensión, que no es obeso, que no tiene diabetes, en fin, que ha sido un hombre saludable, en vicios, en fin. Pero bueno, tiene otras complicaciones y allá arriba es el que va a decidir qué sucede. Pero les quiero decir que lo estoy viviendo en carne propia, porque esta persona a la que le sucedió, que sus papás ambos dos están con coronavirus, el padre, como les digo, en un hospital, la mamá en casa, parece que la mamá la tiene más leve, sin embargo, pues urge hacerle estudios pulmonares para ver si efectivamente no solamente la oxigenación cuenta. Consultenlo de verdad a su médico, yo no lo soy, pero he preguntado mucho. Y no es nada más que tragas bien la oxigenación. A los primeros síntomas realmente busca a alguien que te pueda asesorar, que te pueda decir exactamente qué sigue, por dónde vas, porque es muy importante. Nos decía la doctora Rosa Eugenia Foneatra, que la gente que llega temprano, digamos, más temprano que tarde, tiene muchísimas posibilidades de salir adelante. O sea, cuál sea la edad, a mejor nivel de oxigenación, cuando no tragas otras complicaciones, porque ahora ha salido que el coronavirus pues lleva a otras cosas. Entonces, de entrada, no se esperen. La desesperación de mi amiga, no es la que murió, es otra persona, aclaro. Pero la desesperación de mi amiga, que no puede ver a su papi, es que no te dejan verlo. Literalmente no te dejan verlo. El señor, pues obviamente, primero entró con un entubado que no es invasivo. Ahorita ya le pusieron el invasivo, porque bajó su oxigenación muchísimo. Y bueno, pues él está haciendo lo que tiene que hacer, que es luchar y todos rezar por él. Pero más allá de eso, a la hora que tú ves que tú no puedes ver a tu familia, realmente, y aquí hemos pasado esta gran iniciativa de estos chavos que se llaman Todos con Tabletas, están tratando de donar tabletas en buen estado a los hospitales públicos para acercar a las familias, para que de alguna manera se puedan ver. Pues al final no está dependiendo de las enfermeras y de los doctores, que están más ocupados con toda la razón en resolver la pandemia que en andarle pasando a la hijita, a la abuelita o a alguien, me explico, ¿no? Pero es desesperante no poder ver a alguien que tú quieres, porque no va a poder vivir el proceso si algo le pasa a tu papi. Y yo no sé ya cómo consolarla, porque francamente no me quisiera ver en esa situación. Se los digo de manera de reflexión, porque para todo el que no crea que esto puede suceder, no nada más si sucede, sino además, si tienes la fortuna de poder llevar a tu familiar a un hospital y a un hospital privado de gobierno, en primer lugar falta que haya lugar. Hasta el día de hoy sí hay lugar en los hospitales de gobierno, hay que decirlo, en los hospitales públicos sí hay lugar y en ciertos. ¿Me queda claro? No en todos, pero sí hay lugar y hay la asesoría para saber a dónde acercar. En el caso de los privados, que fue en el caso de esta amiga, batalló terriblemente, se los digo terriblemente, no había una sola cama en ningún hospital privado de la ciudad. Finalmente lo acabaron aceptando, le dijeron, tráigalo, pero no tenemos cama, se lo tiene que llevar. Pero llegó tan malo el señor, que en ese momento, lamentabilísimamente, como había venido sucediendo, murieron dos personas y tuvo acceso a una cama. Porque se los digo tal cual, no hizo ninguna otra marometa a mi amiga, más que rogar y desesperada y esperar a que se lo aceptaran. Y bueno, afortunadamente lo aceptaron, pero como les digo, pues esperamos y ganen la batalla. Créanlo, sí está pasando, no me imagino lo que es no poder ver. O sea, su mayor angustia, y la comprendo como tal, y por eso le digo con el infinito respeto que me merece, que pues tampoco la voy a mencionar ni a sus nombres, pero sí su mayor ansiedad y dolor profundo es que no va a poderse despedir en la local, o que no lo va a volver a ver, porque no te dejan entrar a los hospitales por obvias razones, que bueno, ¿qué les digo? Pues es que es terrible, ¿no? Si la gente entrara, imagínense todo lo que sacas del hospital a reparte. Y como no hemos tenido, la verdad, la total conciencia y obediencia al respecto, pues la cosa no está ni cercanamente, creo que bajo control. Todos podrán tener su opinión, esa es la mía, lo digo con absoluto respeto otra vez, pero sí, ubíquense, que si a ustedes no les da miedo, pues si no les va a dar miedo no poderse acercar a sus papás, a sus abuelos, a sus hijos, a sus hermanos, si no lo puedes ir a ver. Y literalmente, como se está haciendo en los hospitales privados, una vez que fallece, no sé cuál es el procedimiento, después sabré, esperamos poco manera que si no sea en este caso que les comento, pero entiendo que te entregan el cuerpo en ciertas condiciones, donde ahora empezaron ya a abrirse funerarias a cierto porcentaje, en fin, el proceso de la pérdida, que los podría decir un talatólogo, no va a ser el común, no va a ser el normal, y no te vas a poder despedir. Entonces, si no les da miedo enfermarse, por lo menos a ver si les da miedo no poderse despedir a sus gentes más cercanas y queridas. Y perdón que me pongan en esta situación, pero creo que necesitamos generar conciencia de algún modo. Y la autoridad no hace hincapié en cuál es el proceso a seguir de toda la gente que está fuera de los hospitales, que prácticamente pasa las noches ahí, para que le digan qué ha pasado con su enfermo. Entonces, y eso es lo mejor de los casos que salga adelante, y si no, no lo voy a saber. A menos que tengas todavía la posibilidad de un aparato digital. Entonces, bueno, se los digo con la única intención de que tomen profunda conciencia en este asunto. Es altísimamente contagioso. Traten de cuidarse lo más posible. Traten de no salir de casa. Usen el tapabocas, lávense las manos, y lo que todo el mundo ya sabemos. Pero, pues, lamentablemente hasta que no lo vives, de cerca, hasta que no se te empiecen a morir tus amigos, o tu gente cercana, no te cae realmente el bello. Entonces, bueno, pues antes de que les suceda, quise compartirles esta experiencia, tanto de la chica que les digo que en cuatro días perdimos, que era una colaboradora de un cliente, una muchacha encantadora, y que en cuatro días se nos fue. Obviamente no me sé exactamente los detalles. Y lo sentí profundo. Y ahora, pues, el amigo, el papá de mi amiga, que les comento que no puede ver. Entonces, es un llorar todo el día, y una angustia, que bueno, ya le van a hacer una misa, todavía no muere, pero ya hasta misa le van a hacer, de la desesperación de no poderte acercar, no poderte despedir. Van a ser duelos muy difíciles de superar. Pues piense por lo menos en eso. Es una persona de adulto mayor, ya me dice, a mí no me da miedo enfermar, a mí no me da miedo morir, me dice, a mí me da miedo enfermarme. Porque te enfermas, te mueres horrible, no te mueres bonito, no digo, de ninguna óptica, morirte sintiendo que no puedes respirar y asfixiado a ser bello, ¿verdad? Entonces, bueno, no quiero escandalizar más de mucho menos. Esto no es ninguna fake news. Esto es una cosa que yo viví personalmente y que solo se las quería compartir. Ojalá les llegue de algún modo y que les llegue al corazón y a la conciencia y no a su vida personal. Que no lo tengan que vivir, de verdad, en nombre de los dios y todos se los deseo. Cuídense y cuiden a la gente que quieran. Buenas noches. Gracias por ver el video